Tarde de sábado, Estadio Legario Enrique de San Antonio, ahí frente al puerto de Deportes Santa Cruz, frente al elenco Lila de San Antonio Unido, con lo que es el recibimiento espectacular de la barra de Deportes Santa Cruz para el elenco visitante del cuadro de Deportes Santa Cruz. San Antonio Unido con alineación completa, lo propio de Deportes Santa Cruz, el cuadro Lila con algunos hombres conocidos, Francisco Prieto, exjugador de Colo Colo, Isaías Peralta, en fin, también estaba el Chucky González, ahí estaba la formación del cuadro de San Antonio, lo propio del equipo de Deportes Santa Cruz, con alineación titulares, elenco del cuadro de San Antonio, que comienza el partido en una cancha difícil allá en el puerto de San Antonio, es el cuadro de San Antonio en el primer tiempo, en los primeros pasajes del partido, parejo, pero finalmente el conjunto de Santa Cruz también, a través de Gaete, que se va creando posibilidades, llegaba por allá un hombre en el cuadro de Deportes Santa Cruz, finalmente se pierde la posibilidad, el conjunto de Santa Cruzano las llegadas, ahora es Isaías Peralta quien prueba al portero Torres, y finalmente se queda con la esférica el portero Santa Cruzano, ahí está nuevamente, al que insiste el conjunto de San Antonio, estaba Gonzalo Santalice también, para poder buscar la posibilidad y despejar el peligro del cuadro de Deportes Santa Cruz, ahí está Greenball que se enreda, llegaba por allá Jorge Valenzuela, le queda el portero nuevamente, atrapa aquella posibilidad para el cuadro de San Antonio Unido, ahora es Marcelo Allende quien intenta por el sector izquierdo para Gaete, ahí estaba Gaete, le pega abajo Prieto, que estaba muy atento, entonces el portero Lila para sacar y despejar el peligro para el cuadro de San Antonio Unido, partido parejo en el primer tiempo, pero de a poco, ahí estuvo nuevamente el portero, salvando de la raya el cuadro de Deportes prácticamente de Santa Cruz a través de Lucho Torres, ahí conjura el peligro para el conjunto de Deportes Santa Cruz, Milton Aleire, el goleador, el argentino del cuadro de San Antonio, Diego Torres, estuvo muy atento, partido ya lo decíamos, parejo ahí en el puerto de San Antonio, ambos equipos buscaban el triunfo, ahora es Allende que coloca el pase para Gaete, pegó en el vertical, finalmente se salva el cuadro de San Antonio, estuvo muy cerca también Sebastián Julio, intenta el conjunto de Deportes Santa Cruz, ahí pasada la media hora, llega de remate Francisco Lara, desviado nuevamente, ahí iba presagiando lo que iba a ser este compromiso, el cuadro de Deportes Santa Cruz que ya de a poco iba ganando terreno, iba ganando minutos, ahí estaba Sebastián Julio nuevamente, quería abrir la cuenta, llegada también para el cuadro de San Antonio Unido, Mario Sandoval intenta, la pelota pega ya en el vertical derecho del portero Diego Torres, se salva el cuadro de Santa Cruz, Jaime Lobos, ahora en segunda instancia nuevamente Torres que se conforma como la figura de este partido, de este primer tiempo, un 0 a 0 que termina el primer lapso, se van a los descansos ambos equipos. Segundo tiempo, el cuadro de Deportes Santa Cruz, que comienza a jugar de sur a norte el cuadro santacruzano, y el elenco de San Antonio Unido que espera, intenta el conjunto de Santa Cruz, Córdoba le mete un balonazo a Juan Gaete, lo deja solo en el área, intenta el globito, la pelota pegó en el travesaño, se salva el conjunto de San Antonio Unido, intenta Santa Cruz que en este segundo tiempo fue más, fue mucho más certero, ahí estaba Marcelo Allende que buscaba para Gaete, en la media vuelta finalmente del jugador del cuadro de Santa Cruz, para conjurar el peligro del cuadro de San Antonio. Intenta sacar también desde la radio un hombre para el conjunto de Deportes Santa Cruz, cuando Lecaro intentaba buscar la apertura del marcador, un San Antonio que se desesperaba mientras avanzaba el reloj, y el Luis Torres la salía, la pelota sobre el medio, es Juan Gaete quien arranca desde muy lejos, para meterle un balón al jugador del cuadro de Deportes Santa Cruz, Sebastián Julio, en el minuto 63, anota el gol para el cuadro de Santa Cruzano, parado el portero Francisco Prieto, y es Sebastián Julio quien anota un golazo, un buen pase nuevamente al vacío, ahí aparece Sebastián Julio, no quiso hacer la línea al cuadro de San Antonio, no le resultó, y Sebastián Julio define como los que sabe, para a la izquierda del portero anotar la primera cifra, y a celebrar la barra de Deportes Santa Cruz. Ahora es Iván Herrera quien ya estaba en el terreno de juego, el disparo abajo, Prieto con las piernas prácticamente, con las rodillas le envía el tiro de esquina, un Santa Cruz que en el segundo tiempo fue mucho más, obviamente en este compromiso. Ahí estaba el conjunto santacruzano, llegando por todos lados, una defensa que quería salvarse, y el remate, hubo una mano de un hombre del cuadro de San Antonio unido, ahí está el remate que pega la mano en el brazo del Ecaro, quien sale, obviamente, y es el jugador del cuadro de Santa Cruz, Lara quien en el minuto 69 de partido, anota de penal, el segundo tanto justiciero para la gente de Deportes Santa Cruz, ahí está Lara que cambia ahora el estilo de sus penales, al medio fuerte, Prieto que va a la izquierda, y es el 2 a 0, se pertina, gritos, para el conjunto de Deportes Santa Cruz, que ya ganaba 2 a 0, y comienza ya a jugarse los últimos partidos, los últimos minutos de este partido, el cuadro de San Antonio que intenta, ahí estuvo nuevamente Busto, pero el portero fantástico, Torre, una muy buena tarde, para el portero de Deportes Santa Cruz, el cuadro de San Antonio, ahí está el Chucky González que intenta, hombre peligroso, se estira el portero, pero finalmente, la pelota se va fuera del campo de juego, en este compromiso, que el cuadro de Santa Cruz, que ya ganaba, por 2 goles a 0, termina el partido, Santa Cruz gana nuevamente en el puerto, 2 a 0, ganó en el compromiso en el partido, también ganó en las graderías, y en las pailas marinas. Bueno, no fue para nada fácil el partido, en el primer tiempo, tuvimos opciones parejas, digamos, de gol, nosotros, y ellos, algún tiro en los palos, pero ya al segundo tiempo, yo creo que marcamos una buena diferencia, más todavía después, cuando hicimos el 1 a 0, así que, fue, bueno, determinante, tener la, el manejo y la tranquilidad, de, de, de mantener el cerro en nuestro arco, yo creo que eso es fundamental, porque el rival, arriesga más, sale más, y se van creando los espacios, que a nosotros nos beneficia bastante. Destacar la línea defensiva, los cuatro atrás, Grimbal, Pintana, Córdoba, Opaso, y, el debutante, también Gonzalo Santeliz, el jugoril, destacar la solidez defensiva, profesor. En general, o sea, yo no podría, eh, quedarme en, 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 cuatro, cinco jugadores, en el aspecto defensivo, yo creo que, la primera, nosotros hablamos de la primera pelea, eh, que la hace la nuestra primera línea, digamos, de los puntas, después los volantes, el ida y vuelta, el sacrificio enorme que, que ellos, eh, tuvieron en el partido, eso, le da una tranquilidad, a la, a la última parte, yo creo que en eso, hay que destacar a todos, digamos, en, en función de, de que el rival no nos hiciera daño. Sí, nos vamos felices todos, eh, creo que fue un partido difícil, de principio a fin, ellos, eran un buen equipo, un metedor, tenían muy buenos jugadores en el medio campo, y creo que, en parte, no, no tuvieron ellos el balón, pero, siempre como nos dice el profe Cristian, que nuestro carnet de identidad, es meter, es correr, eh, sacamos ese lado, y creo que estamos todos en la misma, entonces, nos dolió la espinita que nos dejó clavada, el fin de semana pasado, a Nechea, y bueno, lo subimos a casa de la mejor manera delante. ¿Y volviste al gol? Sí, venía a varios partidos sin hacer goles, siempre es importante, para reafirmar lo que uno viene haciendo, que uno viene trabajando bien, pero a veces, no se da nomás, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir, poniéndole topa, pues, seguir aportando con goles, que es lo importante. Pucha, bueno, empezar de nuevo titular, después de, ese momento, del partido, con Cauquenes, pero bueno, ahora hay que hacer bien las cosas, para seguir jugando, se ganó, se ganó bien, estuvimos, con la valla invicta, y hay que seguir así, mientras menos goles, mejor para nosotros. ¿Te acomodaste bien a la cancha? Porque hubo un momento, que picaba la pelota, parecía que tenía un conejo adentro. Sí, la cancha no está en buenas condiciones, no está en buenas condiciones la cancha, para jugar, pero nos acomodamos igual, el equipo siempre, su iniciativa, el toque, e intentamos hacerlo lo más que pudimos, en esta cancha. Se los veo motivados, desde un comienzo, eso, ¿por qué fue? Bueno, veníamos de una derrota, sabíamos que teníamos que ganar, era importante, ganar estos tres puntos, y adquirir más confianza, a lo que se viene, y acortar más la diferencia, del primero. ¿La hinchada te aplaudía, en los últimos jugados? Sí, es que, todos saben que los últimos minutos, son los más importantes, los más jugados, y creo que, nosotros con Garra, la línea de cuatro, y todo el equipo, subimos a sacar adelante el partido. ¿Qué le decimos a la gente, para el próximo partido? Jugamos en casa, que vaya toda la gente, de Santa Cruzana, y, vamos por esos tres puntos. Primero que nada, darle gracias a Dios, por la vuelta a las canchas, creo que, fue un tiempo muy largo, pero, pero fue provechoso, gracias a Dios, me recuperé muy bien, y, y puede ganar minutos, este partido, que, que para dar confianza, para lo que se viene. En una cancha difícil, se saca un muy buen resultado. Sí, es una cancha, que no te deja jugar, que no te deja ser, nuestro buen fútbol, pero, gracias a Dios, se pudo hacer muy bien al rato, y se logró ganar, que es lo importante. ¿Cómo te sentiste, en los minutos que jugaste? Bien, bien, contento, como te repito, gracias a Dios, no sentí ni una molestia, y, y, y seguir trabajando, para seguir ganando minutos, y ser una, una opción más clara, para el propio, y para el equipo, que hay que todos, tenemos que aportar, un choronito de arena, para lo que se viene. Sí, contento por el grupo, creo que, si bien fue un partido muy trabado, el que hacía el gol, era el equipo que iba a ganar, pero, hicimos, creo que, doblemente esfuerzo que ellos, y eso se dio reflejado, en el marcador. Sí, porque el, el primer tiempo, fue parejo, bastante parejo, aunque Santa Cruz, yo creo que tuvo un leve dominio. Sí, quizás con el balón, tuvimos el dominio que dices tú, pero creo que ellos también tuvieron, varias ocasiones, igual, claro, igual que nosotros, así que, en ese sentido, como te dijo, el que hacía el gol, era el que, el que iba a marcar una diferencia, más amplia. Sí, el, el gol, décimo, en tu cuenta personal. Contento, contento por el equipo, y lo personal, igual, obviamente estar ahí, marcando goles, importantes, pero así, trabajando, todavía, queda una fecha para terminar este año, y hay que terminarlo de la mejor manera.